Bueno, pues me he quedado tirada, pero primero vamos a volver atrás. Esto se podría haber editado perfectamente con las revisiones oportunas del vehículo y los cuatro motivos más comunes por los que se queda tirado un coche son por la batería, por el motor, por el alternador y por los neumáticos. Así que si revisamos esas cosas, esto lo podemos evitar. Y ahora que nos hemos quedado tirados y además sin cobertura, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a salvo, encender las luces de emergencia, ponernos el chaleco reflectante, colocar los triángulos de seguridad y por último llamar al 112 para informar de nuestra situación. Y recordar que el 112 siempre se puede llamar aunque no tengamos cobertura. Y ahora sí que sí, disfrutad de las vacaciones y cuidado en la carretera, revisad el coche y no nos quedemos tirados.